¡Wow! ¿Qué está pasando? ¡Los lápices cohetes están montando! ¡La pintura se está escurriendo! ¡Una gran idea se me está ocurriendo! ¡En la tienda de arte voy a buscar! ¡Y al cajero le voy a preguntar! ¡Un lápiz gigante me va a dar! ¡Genial! ¡Llegó la hora de intentar! ¡En el lápiz trataré de volar, pero me voy a estrellar! ¡Creo que algo más trataré! ¡En mi super lápiz saltaré! ¡Por todas partes estoy saltando y los colores estoy borrando! ¡Contra la niña orco he chocado! ¡Y todo muy gris ha quedado! ¡Ah! ¡Mi color también he perdido! ¡Una gran idea se me ha ocurrido! ¡A la tienda de arte he regresado! ¡Y miren lo que he comprado! ¡Pero mi pincel se ha arruinado! ¡No te preocupes! ¡Ya lo he solucionado! ¡Como nuevo el pincel va a quedar! ¡Ahora empecemos a colorear! ¡Todo está agarrando color! ¡Un mundo colorido es mejor! ¡Ahora mi color voy a recuperar! ¡Yo también lo voy a necesitar! ¡Suéltalo! ¡Me lo tienes que dar! ¡A la normalidad quiero regresar! ¡Todo amarillo he quedado! ¡¿Qué? ¡Esto no ha funcionado! ¡Algunos colores vamos a combinar! ¡Listo! ¡Como nuevo vas a quedar! ¡Esas palomitas quiero probar! ¡Con unas escaleras las voy a alcanzar! ¡En la máquina de palomitas entré! ¡Y un puñado de palomitas agarré! ¡Un poco de palomitas voy a tomar! ¡Mis palomitas no me vas a quitar! ¡Ah! ¡Qué rayos ha pasado! ¡Las palomitas se me han antojado! ¡Dentro de la máquina voy a observar! ¡Qué está mirando! ¡La voy a asustar! ¡Mi plan ha funcionado! ¡¿Qué fue eso?! ¡Me ha espantado! ¡¿Por qué esa niña estaba llorando?! ¡En esa máquina algo está pasando! ¡Ah! ¡Alguien me ha atacado! ¡Ahora en el suelo he quedado! ¡Música hermosa estoy escuchando! ¡El puesto de helados está llegando! ¿Qué es lo que acabo de escuchar? ¡Uno de esos helados voy a necesitar! ¡De esta máquina tengo que salir! ¡Una gran idea se me va a ocurrir! ¡Muchas palomitas se han amontonado! ¡Pero mi plan ha fracasado! ¡Muy felices! ¡Vamos comiendo helado! ¡Y al león no hemos ayudado! ¡Pero un plan genial voy a idear! ¡Y de la máquina voy a escapar! ¡Ahora por los cielos estoy volando! ¡Y pronto estaré aterrizando! ¡Eso sí que ha sido doloroso! ¡Pero al fin comeré un helado delicioso! ¡Lo siento! ¡Los conoce han acabado! ¡Pero este recipiente he encontrado! ¡Te entregaré una gran bola de helado! ¡Mis hermanos están descansando! ¡Pero yo ahorita no lo estoy logrando! ¡La energía se me está acabando! ¡Y ahora el día está llegando! ¡Al fin llegó la hora de despertar! ¡No! ¡No me quiero levantar! ¡Esto para nada me va a gustar! ¡Rápido! ¡Tenemos que desayunar! ¡Los hot cakes tenemos que probar! ¡Qué delicia! ¡Los voy a devorar! ¡Al fin al desayuno he llegado! ¡Los hot cakes ya se han acabado! ¡Esto sí me ha decepcionado! ¡A mi habitación he regresado! ¡Pero una gran idea he tenido! ¡No, hijo! ¿Cómo se te ha ocurrido? ¡Más energético quiero estar! ¡Espera! Creo que te puedo ayudar. ¡La cama de mi hijo voy a tomar y a la cuchera la voy a llevar! ¡Un ventilador le voy a instalar! ¡Pero el proyecto no deben mirar! ¡Qué extraño eso ha sido! ¡Pero la noche ya ha caído! ¡A la cama al fin vamos llegando! ¡Pero mira lo que está pasando! ¡En mi cama al cuarto he llegado! ¡Por fin podré sentirme descansado! ¡Muy felices! ¡Todos están durmiendo! ¡Pero la temperatura está subiendo! ¡El más pequeño no se está acalorando! ¡Ahora los mosquitos están entrando! ¡Los mosquitos no paran de molestar! ¡Pero al pequeñín no van a despertar! ¡La alarma pronto va a sonar! ¡Con mucha energía me voy a levantar! ¡En el carrusel estamos jugando! ¡Sobre peces estamos platicando! ¡Yo uno de este tamaño he atrapado! ¡Uno así de grande he encontrado! ¡Miren lo que he observado! ¡Una cueva genial he encontrado! ¡Genial! ¡A la cueva hay que entrar! ¡Rápido nos debemos apurar! ¡A la entrada estamos llegando! ¡Esto nos está fascinando! ¡La cueva vamos a explorar! ¡El laberinto tenemos que atravesar! ¡Por el laberinto nos hemos dispersado! ¡Un tesoro he encontrado! ¡Esta expedición me está gustando! ¡Pero mucha hambre me está dando! ¡Una gran araña he encontrado! ¡Auch! ¡La araña me ha picado! ¡No! ¡El suelo se está quebrando! ¡Esto me está aterrorizando! ¡Nuestros hijos! ¿Dónde han quedado? Creo que a la cueva han entrado. ¡En el laberinto se han perdido! ¡Un plan magnífico se me ha ocurrido! ¡Algo delicioso estoy olfateando! ¡El olor me está transportando! ¡Las paredes voy a arañar! ¡Y a mi hijo voy a liberar! ¡Esta bandera roja levantaré! ¡Rápidamente a mi hijo encontraré! ¡Con cuidado debo saltar! ¡Con nuestros padres vamos a regresar! ¡Al museo hemos llegado! ¡Todos los trajes hemos encontrado! ¡Algo voy a robar! ¡Y a ustedes los van a culpar! ¡La poción mágica tomaré! ¡Ahora invisible seré! ¡El escudo he robado! ¡Y a los chicos han atrapado! ¡Las sirenas sonaron! ¡¿Qué ha pasado? ¡El escudo han robado! ¡La foto he observado! ¡El escudo tú has agarrado! ¡Debes dejar de mentir! ¡A la cárcel vas a ir! ¡Esto así no se puede quedar! ¡A Horquito debo rescatar! ¡El otro escudo tomaré! ¡Y a mi amigo ayudaré! ¡La oscuridad no me va a asustar! ¡A la cárcel ya voy a llegar! ¡El super escudo usaré! ¡A Horquito he atrapado! ¡Por las alcantarillas hemos escapado! ¡Los túneles tenebrosos atravesamos! ¡Y la guarida de la rata encontramos! ¡Ladrón! ¡El escudo debes devolver! ¡Primero me tendrán que vencer! ¡Con esfuerzo hemos ganado! ¡Y al ladrón hemos atrapado! ¡El policía ha llegado! ¡A la rata ha arrestado! ¡La celda han cerrado! ¡Y los escudos hemos recuperado! ¡Los dientes hay que limpiar! ¡Llegó la hora de trabajar! ¡Los dientes van a llegar! ¡Y los haremos brillar! ¡Estos dientes se han ensuciado! ¡Para que los limpiemos han llegado! ¡Los echaremos! ¡Rápidamente los limpiaremos! ¡Toda la mugre vamos a quitar! ¡Ahora perfecto se van a quedar! ¡Sí! ¡A la mugre vamos a vencer! ¡Ah! ¡Esto va a doler! ¡No quiero ser limpiado! ¡Ese cepillo se ve enojado! ¡Me va a cepillar y lastimar! ¡Rápido debo escapar! ¡Por esta abertura voy a salir! ¡Mal me estoy empezando a sentir! ¡Creo que necesito almorzar! ¡Hola diente! ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Algo delicioso vas a desear? ¡Algo dulce te voy a dar! ¡Un helado delicioso! ¡Y un paquete de dulces grandioso! ¡Pastel y soda vas a comer! ¡El cepillo viene! ¡Te debes esconder! ¡Alguien te estás ocultando! ¡Ayuda! ¡Algo me está lastimando! ¡Perfectamente me van a cepillar! ¡Comer tantos dulces debes evitar! ¡León, tu sonrisa debes cuidar! ¡Un rato más aquí nos vamos a quedar! ¡El sol está brillando! ¡Y me estoy acalorando! ¡Yo me refrescaré! ¡A la alberca me meteré! ¡Si en la alberca te quieres meter, más grande debes ser! ¡En la orilla te puedes sentar! ¡Pero en la alberca no debes entrar! ¡Si muchas ganas tienes de nadar, esta alberca podrás usar! ¡La cubeta de pelotas voy a vaciar! ¡Siguramente eso te va a encantar! ¡Pero la alberca no se ha llenado! ¡Ahora me he golpeado! ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Quién te ha lastimado? Tengo ganas de nadar, pero la alberca no puedo entrar. ¡El corcho voy a quitar y la profundidad va a bajar! ¡La profundidad ha bajado! ¡Eso me ha encantado! ¡Estos flotadores aventaré y la alberca dividiré! ¡Mi hermana y yo nadamos! ¡Así ya no nos molestamos! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh no! ¡Qué ha pasado! ¡León se ha quemado! ¡En la sombra te voy a colocar! ¡Un poco de crema te voy a untar! ¡Algo genial voy a inventar! ¡Para que no te vuelvas a quemar! ¡En la alberca las pelotas voy a vaciar! ¡Y los rayos del sol van a reflejar! ¡Ahora muy feliz nadaré! ¡Ni un poquito me quemaré! ¡Todo he acomodado! ¡Pero los superhéroes han llegado! ¡A los vestidores han entrado! ¡Y de la escalera me han tirado! ¡Hacia los vestidores volaron! ¡Todo desacomodaron! ¡Despreocupados se van a retirar! ¡Y yo todo lo tengo que ordenar! ¡Con dificultad los trajes he levantado! ¡Pero ahora he tropezado! ¡Esto no puede continuar! ¡Algo debo planear! ¡Este aparato voy a usar! ¡Y las cosas voy a levantar! ¡Con la tableta todo estoy moviendo! ¡Y los trajes estoy recogiendo! ¡Al fin todo he levantado! ¡En su lugar las cosas se ha acomodado! ¡En la pantalla todo estoy observando! ¡Y los vestidores estoy ordenando! ¡Los héroes van a volver! ¡Sus trajes se van a poner! ¡Les necesito enseñar que todo deben poner en su lugar! ¡A sus trajes se han cambiado! ¡Pero creo que se han equivocado! ¡Para no quedar avergonzados! ¡Necesitan ser más ordenados! ¡Si el desastre pueden evitar! ¡A la normalidad los voy a regresar! ¡Ahora sus trajes podrán usar! ¡A la escuela vamos caminando! ¡Mira a quien estamos encontrando! ¡Sus mochilas nos están sorprendiendo! ¡La envidia nos está entristeciendo! ¡Nuestros hijos se han desanimado! ¡Pero la solución ya he encontrado! ¡A este portal debemos entrar! ¡Y a una tienda mágica vamos a llegar! ¡Esta mochila voy a tomar! ¡Ja, ja, ja! ¡Una lapicera también voy a comprar! ¡Dos cosas de la lista he marcado! ¡Al fin los colores he encontrado! ¡Ya casi voy a terminar! ¡Sólo el compás va a faltar! ¡Guau! ¡Mi carrito tengo que aventar! ¡Y a la bruja le voy a ganar! ¡Al don tengo que frenar! ¡De ese mueble lo voy a colgar! ¡Al fin el compás se ha agarrado! ¡Pero ahora se ha destrozado! ¡Una parte del compás he tomado! ¡A nuestros hijos hemos equipado! ¡Mucha atención debo poner! ¡Un gran círculo tienen que hacer! ¡Mi compás no podré usar! ¿Ahora qué va a pasar? ¡Ya sé cómo lo vamos a lograr! ¡Tu parte del compás tengo que tomar! ¡Ahora lo podremos usar! ¡Un círculo perfecto voy a dibujar! ¡Genial! ¡Perfecto ha quedado! ¡Buen trabajo! ¡Me han impresionado! ¡Oh! 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 ¡Bum!